Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. A una cubana le tomó 18 años poder llegar a Estados Unidos. Pero apenas cumplió su sueño, aterrorizó aquí en Miami, sufrió un violento asalto a mano armada. Vamos ahora con Ibel Luis, que tiene su testimonio. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente la policía busca tres hombres que asaltaron a una señora que acababa de llegar a Miami de Cuba. Ocurrió cuando ella, su tía y su sobrino llegaban aquí a esta vivienda localizada en la avenida 22 y la calle 3 del suroeste de Miami. Yo no había visto eso, semejante cosa, delante de mí en 70 años. Ofelia Mesa vivió un amargo momento al arribar a Estados Unidos. La señora venía llegando a casa de su tía en la pequeña Habana procedente de Cuba cuando ella, su tía y su sobrino fueron asaltados. Fue duro, fue duro verlo ahí pegadito a mí. Le dije, estoy viendo una película de terror. El vuelo de la Habana a Miami se había retrasado, por lo que Ofelia salió del aeropuerto de Miami en la madrugada. Alrededor de las 3 de la mañana llegaron a la casa cuando tres hombres se les acercaron. El sobrino de Ofelia, Jorge, les entregó a los delincuentes lo que pedían. Y es muy valiente, le dice, no, 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 todo lo que tú quieras yo te lo doy, pero a mi tía, a mi prima y a mi mamá no me las toques. A las mujeres que hay aquí no las toques. Yo le di todo para que vaya, para terminar con esta situación rápido, porque tenía a mi mamá que es una persona mayor y mi prima. Afortunadamente, los ladrones no lograron llevarse el pasaporte de Ofelia, quien este sábado viajará a Los Ángeles para visitar a su hijo y nieta. Según nos explicó, otro artículo que no le lograron quitar fue su reloj. Se antojan mi reloj aquí y le dije, no, no, mi reloj no me lo toques. Uno de los delincuentes, quien simuló tener un arma en el bolsillo, huyó con un reloj, anillos, una cartera y una billetera. A los sujetos se les describe como de la raza negra, iban vestidos de negro y huyeron en un automóvil color blanco. Si tiene información sobre estos tres sospechosos, se puede comunicar de inmediato anónimamente con la línea de alto al crimen de Miami-Dade. Para América Noticias, les informó Yvette Luez.